y aquí se ve un en un amanecer rojo de aquel lado como se llama su amigo suplicio el es de aquí de puebla pero le dijo que él me siga desde hace ocho años estamos documentando todo el proceso para que los turistas tengan la tranquilidad que es algo no improvisado sino con todos los estándares de seguridad de resistencia porque en este tipo de voladeros aunque se vea sobrado exagerado pero es mejor más seguridad si el perrito también que andaba por aquí anda el jackson se anda ahogando el jackson y aquí usted a qué se dedica en cuachalan en el campo en el rancho nada más vamos al rancho lo que es la siembra de la temporada café el café no nosotros vamos a decir como cítricos y limones limones este naranja el carambolo si lo conoces uno que es como estrella ajá le traigo unos pero pues no me dejaron pasar con el carro si es que está entrando una camioneta grande ahorita vamos por ellos o si necesita que venga beto que los traiga ajá sí para que se hagan una agüita o que paren un vino no sé si sepa usted no lo sé hacer pero no pero ahorita si todos los de por acá lo saben hacer ya como da el kilo de limones o el costal o como lo vende de limones pues ahorita pues no se como a como usted también ahorita es que apenas sacaron hay poco pero como cuánto cuesta una idea es como de 10, 15 kilos son como esos que están ahí esos ajá no este es como mandarina este es limón que lo ocupan aquí en Mazatepec para hornearlo para condimentar los pollos ah ese este es especial para condimentar el pollo ah ok el limón es el persa limón persa y el otro doble persa el michoacano el michoacano sí ah ya sí es el que el que se ha llevado en el rancho bueno y las naranjas también producen también naranjas un poco de a poco de a poco no es mucho por fin y ahí los amigos de país ya producen ya en cantidad para trabajar muy bien muy bien sí así es mi amigo pues aquí vamos a estar durante 3 meses haciendo esto esperamos terminar en 3 meses todo esto 3 meses un restaurante esta cabaña ya tenemos una cascada otra cabaña de aquel lado hay otro grupo hay otro grupo de personas allá otro grupo acá otro grupo allá para avanzar despacio porque llevo prisa no pues claro esto tiene que estar en noviembre en noviembre ya sí para que salga sí ahora sí a la inversión un poco sí todo está muy bonito esto sí es una belleza a mí me cuando vine aquí vi esta este espectáculo dije no aquí es donde yo quiero vivir me gustó mucho y aquí va a ser un comedorcito un comedor y aquí arriba se va a hacer una cabaña de cristal ah de arriba ya le van a echar un coladito otra loza otra loza otra estructura y acá ya un techo acá arriba como en la altura de ahí y puros cristales así para tener esta vista pero allá lo que la gente quiere es estas vistas es que en la mañana amanece con un sol rojo del horizonte y luego cuando hay nubes aquí se ve precioso ayer grabé un video lloviendo y llueve de abajo para arriba y lo levanta el cañón lo aventó y dije que raro venía el agua así de regreso como los guitarros sí sí no es una es algo bonito la naturaleza es violenta pero es bonita es bonito es bonito mucha gente de fuera el que no conoce eso y vienen y se emocionan con la naturaleza está muy bien usted cómo se llama Sergio Vázquez Cruz Don Checo Luis García Luis García sí es lo que me dijo mi cuñado no pregunta por Luis García pero también se me iba olvidando y este hasta que yo llegué aquí con mi amigo Leonel este derecho este derecho usted conoce a Leonel sí más o menos más o menos se ubican sí ubicamos bueno pues aquí vamos a estar ahorita vamos a hacer una comita si quiere acompañarnos unas tortas sí gracias así que dele un saludo a su amigo para que voy a subir el video al ratito dígale lo saludos cuñado este mira ya encontré aquí al amigo Luis este ya platiqué con él y esto estamos aquí este conviviendo para estar aquí en un ratito con él y vamos a a echar un taquito y a destapar el primer cartón y a destapar el primer cartón de caguamas como dices que ayer Luis cuando que traían una carretillada de caguamas aquí compramos por carretillas carretillas dale cuñado cuídate muchas gracias